Tengo que ser el más perrún y el más fierro, mi carnal Conquistarlos, mi meta es raptarlos, mi ideal A los trapitos voy a encontrar, aunque no sea baronil Un salchichón seguro veré, escondido en su interior Un salchichón esconde los trapos, en la copa interior Y nos parecen lolis y penes tienen Un salchichón, un vato estúpido y confundirán Un salchichón esconde los trapos, si te gustarás Rompe mi masculinidad, la tuya también No lo niegues, que rico trapos Un salchichón Un trapecio he de perseguir, su sorpresa me encantó Lo prohibido yo haré, perdóname señor De tantas borras buenas que hay, un trapito fui a elegir La tentación no pude vencer, compito es mejor Un salchichón, un salchichón esconde los trapos, en la copa interior Y nos parecen lolis y penes tienen Un salchichón, un vato estúpido y confundirán Un salchichón esconde los trapos, si te gustarás Rompe mi masculinidad, la tuya también No lo niegues, que rico Y tú es más rico Salchichón, atrapa los trapos, rico rapos Una morita, es un andrés cada mes Salchichón, una chica es Pero como un paquetón Salchichón, solo quiero a mis trapos No vas a disfrutar, y eso no es nada gay Tú lo quieres, yo también ¡Qué rico! Atrapa los trapos, a los ricos trapos ¡Qué rico! No, pues pinche rolón La neta está bien perrón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.